El estigma y la discriminación contra las personas de las diversidades sexuales son una barrera en el acceso a los servicios de salud y el ejercicio de derechos. Hagamos un cambio. Hola, en el 17 de mayo, Día Internacional contra todas las Fobias hacia todas las personas LGTBI y la población en general, pienso que es importante el mensaje que todas y cada una de nosotras tenemos, pero yo como una mujer trans joven, tengo que decir que el tema de la discriminación hacia nosotras tiene que ser un tema que se tiene que erradicar desde raíz, desde nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestras familias y desde el Estado.